Normalmente, digo, valga, si me permiten, cuando se han venido tiempos electorales, ha pasado colinas esa situación, incluso tuvimos estos eventos tres años atrás. No se habían dado otra vez, hemos estado pendientes, pero bueno, no dejaremos que esto crezca. Digo, sería un tema de investigación de fiscalía, como para que ellos pudieran determinar si hay o no una posible relación. Se tuvo el reporte, se intervino por parte de los elementos que están ahí asignados, pero más allá, no sé si el propietario haya iniciado alguna denuncia. Ya habíamos tenido anteriormente, ya hace tiempo atrás, pero desconozco, salvo este que acaba de salir, si haya uno nuevo o anterior a este. Pero estamos trabajando para tratar de identificar a esta persona. Bueno, fue algo así muy rápido, como se puede ver en el video. Afortunadamente, el tema no fue tan focalizado, sí hubo daños, pero no fue tan grave. Digo, no dejan de ser daños para el ofendido, pero estamos atendiendo para poder identificar a esta persona.